Tengo un compromiso delante de ti Pues tú me escogiste como un instrumento Hoy soy responsable de lo que suceda Pues te pido a ti que me des la fuerza Ayúdame Señor a defender de ti A vivir por fe aquí en este mundo Tú eres el Dios de Abraham El Dios de Elías, el Dios de Jacob Tú eres el Dios de Abraham El Dios de Elías, el Dios de Jacob Si me he levantado, úsame ver, haré lo que diga, haré lo que ordenes Venga lo que venga, que tú eres conmigo, que a mí no me falle, que siempre estés conmigo Un saludo para mi pastor, Elvin Mejía y a su esposa Vanessa Chávez Y a donde quiera que se encuentren, que Dios les bendiga Tengo un compromiso delante de ti Hoy tú me escogiste como un instrumento Hoy soy responsable de lo que suceda Pues te pido a ti que me des la fuerza Ayúdame Señor a defender de ti A vivir por fe aquí en este mundo Tú eres el Dios de Abraham El Dios de Elías, el Dios de Jacob Si me he levantado, úsame ver, haré lo que diga, haré lo que ordenes Venga lo que venga, que tú estés conmigo, que mi fe no me falle, que siempre estés conmigo Si me he levantado, úsame ver, haré lo que diga, haré lo que ordenes Venga lo que venga, que tú estés conmigo, que mi fe no me falle, que siempre estés conmigo Venga lo que diga, haré lo que ordenes Venga lo que diga, haré lo que ordenes Venga lo que diga, haré lo que ordenes